A mi galgo yo le hablo y con su mirada dice que quiere estar en la mano por caminos los paseo que ilusión todos los años siempre el mismo pensamiento será bueno, será malo será ligero y con pies lo mismo que sus hermanos que ganas tengo de verlo de la trajilla enganchado en su primera carrera cuando se estire en el llano cuando salga aquella liebre y galope en los caballos a ti dedico mis versos a ti te estoy recitando a ti que robas el tiempo y descuidas tu trabajo a ti que haces el esfuerzo de entrenarlos y mimarlos a ti cazador de siempre a ti señor de los campos para ti va este poema al que cría todos los años con ilusiones y esfuerzos que suerte tengo Dios mío de disfrutar lo que tengo una collera de gargo una campiña y un cielo y un rato de cacería con los amigos que quiero que suerte tengo Dios mío que suerte tengo Dios mío una collera de gargo una campiña y un cielo y un rato de cacería con los amigos que quiero que suerte tengo Dios mío de haber nacido garguero Tengo siempre en mi mente y los mimo con esmero yo quiero echarle a mi garga un perro que sea ligero de los campos eresanos de un rinconcito extremeño de esos que cortan el aire de los llanos de Toledo que suerte tengo Dios mío de disfrutar lo que tengo de una collera de gargo una campiña y un cielo y un rato de cacería con los amigos que quiero que suerte tengo Dios mío de haber nacido garguero que suerte tengo Dios mío de disfrutar lo que tengo y una collera de gargo una campiña y un cielo una campiña y un cielo y un rato de cacería con los amigos que quiero que suerte tengo Dios mío de haber nacido garguero que suerte tengo Dios mío y un rato de cacería y un rato de cacería y un rato de cacería con los amigos que quiero que suerte tengo Dios mío que he nacido Valdero Los pequeños cazadores alrededor de los perros deseando ser mayores Con sus gorrillas camperas ya se ven por los terrones Los galgueros del futuro, inocentes, soñadores Pues un caballo y un perro son sus grandes ilusiones Niño se hace el corredero y niña todas las flores Hermosa en la cacería y todo se vuelve joven Ole por los más pequeños, los pequeños cazadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video